¡Suscríbete al canal! Me avisó de que había conseguido subir arena legendaria con una cuenta de nivel 8, creo que es algo bastante interesante y aunque sé que muchos de vosotros de los que me seguís no jugáis a Clash Royale, creo que puede ser interesante aunque sea para la comunidad mostrar un mazo actualizado porque sé que hay bastantes youtubers que han subido mazos con un nivel 8 para subir arena legendaria pero no están del todo actualizados, no son actuales y considero que es bastante relevante. El hecho de haber conseguido, ahí lo veis, subir arena legendaria hoy por hoy con las cartas que están establecidas en el juego, las nuevas incluidas, haber llegado arena legendaria. Es un nivel 8 así que tenéis que tener en cuenta que vosotros si sois de mayor nivel os será más fácil llegar a esta arena si usáis este mazo. Quiero enseñaros, os voy a mostrar 3 repeticiones con esta cuenta más otras 2 con la cuenta principal que tiene Rubén, que son las cartas ya de nivel normal con las que suele luchar en los torneos. Quiero que veáis la cantidad de victorias que tiene contra rivales que le sacan 2 niveles mínimo y fijaros el nivel de las cartas, son cartas bastante bajitas pero que en conjunto la cantidad de victorias que proporciona esta baraja es mucho mayor al número de derrotas. No quiero entretenerme más, vamos a pasar ahora al mazo y es este. Aquí veis la configuración principal que tiene y es cierto que depende de las legendarias, es decir, es un mazo en el que Rubén tiene legendarias, no va a jugar con ellas evidentemente, pero sé que muchos de vosotros no las tendréis. El resto de cartas dejarlas igual, cada una tiene su función y son counter de algunas otras, pero por ejemplo si no tenéis la princesa muchos me preguntaréis ¿qué hago si no tengo esta carta? Pues podéis sustituirla por las arqueras o por ejemplo por los esbirros, serían cartas del mismo precio que sustituirían a la princesa. Si no tenéis el tronco ¿qué podéis hacer? Pues yo recomendaría que la sustituyeseis o por ejemplo por el espíritu de hielo o por el golem de hielo, no sería mala opción tener estas cartas en lugar del tronco, pero si queréis sita incluso alguna que sea de función similar podéis incluir las flechas, aunque es un punto más de elixir no altera demasiado el mazo. Veis que es un mazo como digo de muy bajo elixir, de muy poco coste, tan solo 3,3 con lo cual nos permite ciclarlo bastante rápido y hacer continuas incursiones al rival propiciadas sobre todo por el montapuerco. Nuestra principal arma de ataque es el montapuerco y el resto pues sirve para defender y acompañar al mismo. Vamos a poner más o menos de prisa las repeticiones para no hacerlo demasiado largo. Aquí por ejemplo veis como usa los esqueletos para desviar a los esbirros porque no tiene disponible la princesa y en general es ir cogiéndole el tranquillo al mazo ¿vale? Tenéis que usarlo bastante, igual a la primera no os funciona, pero es un mazo tampoco muy complicado de usar ¿vale? Os voy a poner distintas variantes pero la función principal ahí veis tenemos un cañón defensivo ¿vale? Una serie de cartas para intentar contrarrestar cualquier tipo de ataque enemigo ya sean con los esqueletos o el tronco o la princesa. Y luego para atacar tenemos el mega minion que también ayuda evidentemente a la hora de defender apoyándose en el montapuerco ¿no? El montapuerco como principal carta de ataque ¿vale? También el rocket es algo fundamental ya que mientras tenemos cartas ¿vale? Que lo que hacen principalmente es gracias a su pequeño coste ciclar la baraja muy rápido. Nos permite usar esta carta de coste alto ¿vale? Con la que eliminar las torres rivales que se quedan a 600 de vida, 500 de vida, etc. Tenéis que considerar estas repeticiones y veis como el rival le saca dos niveles a Rubén ¿vale? Con lo cual el nivel de torres influye muchísimo. Pensad que por ejemplo no es lo mismo la torre rival que tiene casi 500 más de vida que la propia. Con lo cual todo eso tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de valorar el vídeo. Un push que acabáis de ver bastante curioso es utilizar el tronco detrás del montapuerco. Como he dicho si no lo tenéis podéis usar las flechas. Siempre evidentemente una vez que conozcáis que carta utiliza el rival para contrarrestar vuestros ataques. Ahí veis como a base de incursiones y de defensa aunque el rival nos haya tirado una carta. Ahora Rubén va medrando constantemente la torre del rival a base de montapuerco, montapuerco y se apoya aquí al final en el rocket y bueno por último en el tronco para acabar con la torre. Una buena repetición. Vamos a ver otra más contra otro tipo de cartas ¿no? El rival aquí en este caso creo que he visto que no tenía legendaria y vamos a ver como de nuevo se desenvuelve Rubén. Sale de nuevo con el montapuerco y ahí veis que el rival tiene unas cartas muy muy superiores. Muy bien como veis los esqueletillos siempre para distraer al rival. Es una función muy clave no usarlos así en lugar de solo como ataque y el tronco ayuda mucho a la hora de parar junto al cañón. Ahí hubo visto la gran utilidad que tiene para parar montapuerco. Bueno Rubén en el vídeo creo que no hace más que reírse ¿no? Porque es curioso. Ahí veis que viene ese push como ha usado el rocket junto al montapuerco justo cuando tiene los 10 delixir con los que se ha acabado de eliminar los bárbaros ¿vale? Como digo es curioso ver como un nivel 8 gana un nivel 10 y tiene que dar bastante rabia. Por ejemplo lo que os digo tenéis que aprender muy bien con que os hace counter como clave de esta baraja el rival ¿vale? Con que os para el montapuerco según veáis por ejemplo en el anterior vídeo lo paraba con el ejército de esqueletos con lo cual usamos el tronco. En este caso ha usado los bárbaros con lo cual si aguantamos un poco más la incursión incluir el rocket es una grandísima opción. Veis como la partida sigue ¿no? Y a pesar del alto nivel de las torres del rival en este caso fijaros la de la izquierda que son mil de diferencia ya. A base de montapuerco, montapuerco y de dis... ahí veis como está desviando los del rival va debilitando la torre enemiga. Mirad como os digo ahí ese rocket junto al montapuerco y tira la torre pues de una forma relativamente fácil ¿vale? De nuevo el cañón para el montapuerco y la partida le quedan tan solo 10 segundos en los que el rival pues ya no puede hacer evidentemente nada más. Es una gran partida y como veis podéis aprender de estas repeticiones a cómo usar el mazo que hoy os trae. Vamos a ver una última más con este nivel de... con la cuenta pequeña ¿no? de nivel 8. Luego os quiero enseñar dos partidas de torneo. Y de nuevo como os digo salimos de montapuercos ¿vale? La salida clave es el montapuercos. Ahí el rival coloca un poco tarde el horno y consigue darle dos golpes a la torre. Fijaros de nuevo como os digo son dos niveles superiores y aún así este mazo es capaz de vencerlos ¿vale? Es un mazo bastante incordioso el que tiene el rival con ese horno ¿vale? Sobre todo para contrarrestar nuestros esqueletos. Pero ahora vais a ver cómo lo solventa Rubén. Bueno es un mazo un poco chocero el del rival la verdad. Y ahí está la clave de tener ese rocket ¿vale? Ese rocket puede ser muy clave si os toca en choceros porque como veis podemos destrozarles la estrategia principalmente. Con un poco más de coste del isir es cierto pero además dañamos la torre rival con lo cual es prácticamente un daño extra gratis ¿no? Que sacamos usando este rocket. Bueno vamos a pasarlo por dos para ver cómo sale el rival que decide ahí parar a la princesa con esa mosquetera. Y de nuevo el rival juega el minero. Podéis contrarrestar al minero con el cañón como veis o si no con los esqueletillos ¿vale? Es otra opción. De nuevo el rival se equivoca. Ha puesto ahí de nuevo la choza de duendes y con el rocket fácilmente se la eliminamos. La torre se ha quedado ya 300 de vida. Queda un minuto por dos del isir. Y ahora vamos a ver si el rival reacciona porque le está otra vez comiendo el mismo error y Rubén pues se lo hace pagar caro. Ahí ha tenido un pelín casi de un momento en el que casi lo pasa mal ¿no? Con esa rabia y ese minero. Como os digo lo paramos con el ejército de esqueletos y ahí veis la utilidad también del zap ¿vale? No siempre podéis tener el tronco. Si queréis algo más inmediato tenéis el zap ¿vale? Es para suplirlo así como le podemos contrarrestar si nos ataca con alguna horda de esbirros o similares ¿vale? La verdad es que la partida se le queda a Rubén Inestremis con 39 de vida y consigue sin embargo ganar a un nivel 10. Pues que bueno que le dice que buena suerte pero le ha ganado con todas las de la ley. Vamos a ver ahora las dos partidas que os digo de torneo para finalizar el vídeo. Vamos a ver la primera contra un rival de 3.500 copas. Aquí Rubén ya es nivel 9 ¿vale? Pero lo que os digo es el nivel de tropas ¿vale? Lo que quiero que os fijéis es cómo funciona este mazo si subís en los niveles de tropas ¿vale? Otra opción ahí veis el zap con el montapuerco. Tenéis muchas opciones en este mazo con las que es acompañar al montapuerco ¿vale? Podéis unirlo con el megasbirro, podéis unirlo con el tronco o con el zap dependiendo de la circunstancia ¿vale? Incluso con el rocket como habéis visto antes por si queréis matar algunos barcos. Una clave también que os diría es no precipitarse ¿vale? Sobre todo requiere bastante paciencia el esperar y aprender de los movimientos del rival ¿vale? El rival al fin y al cabo siempre sigue un patrón ¿vale? Siempre repite unos movimientos, suelta por ejemplo princesa, luego golem, etc. ¿vale? Bueno fijaros aquí contra un mazo, esto es contra un mazo de nivel alto ¿eh? O sea con un coste de nivel de Elixir bastante alto. Con lo cual está muy bien estos, tenemos que aprovechar los dos primeros minutos iniciales con este mazo si nos toca un rival que juega golem o alguna carta similar. ¿Por qué? Porque en el x2 van a tener ellos ventaja, tenemos que contar con eso. Con lo cual no debemos darle opción al rival, no debemos dejar que cargue Elixir. Tenemos que hacer constantemente incursiones por nuestro montapuerco para obligar al rival a defenderse constantemente. Al tener que defenderse constantemente y veis como duda y como se queda sin Elixir gastándolo en cartas de defensa. Si quiere volver a jugar golem tiene que sacrificar digamos su defensa que Rubén aprovecha muy bien con el montapuerco. Fijaros que le ha tirado una torre y sus torres apenas están intactas. Llega ahora el minuto en el que los jugadores de mazos caros tienen mayor ventaja. ¿Cómo parar estos mazos? Pues por ejemplo tenemos la incursión del cañón muy buena y una serie de tropas como os digo con las que poder pararlos y no dejar de atacar en ningún momento. El megasbirro es una carta muy muy útil que últimamente se está empleando mucho como veis sobre todo porque puede suplir al minipeca aéreo de forma aérea y sin duda es una buena combinación. Ahí veis como la sigue con el montapuercos. Es una pena que haya muerto ese megasbirro. Pero las torres de Rubén siguen prácticamente intactas y pues la ha disminuido la torre rival casi a la mitad. Muy buena partida ya esto pues no tiene más. Rubén intenta ir a por la segunda corona que le deja 500 de vida. Muy buena partida. Vamos a ver la última contra un rival de 4000 copas. Una diferencia de copas bastante grande. También es nivel 9 y juega un mazo con el trío de mosqueteras. Si os ocurre esto pues tenéis que pensar que lleváis vosotros el rocket. Así que tampoco ocurre nada. Fijaros. Además le hemos quitado 500 a la vida de la torre rival. Es un mazo que es bastante completo. Como veis tiene prácticamente counters de todo. Hay que saber usarlo sobre todo y saber que usar en cada momento. Pero principalmente ahí estáis viendo como se contrarresta todo casi fácilmente. De nuevo las chozas pues podemos usar el rocket y así sucesivamente. La vida de la torre rival como estáis viendo va bajando poco a poco. Es un mazo que debilita lentamente. No es un push grandísimo como puede ser el del trío de mosqueteras junto a un golem o junto a un gigante. Que consiste en reunir el elixir, atacar de una sola vez y tirar en un solo intento la torre. Que ocurre que si te frustran ese ataque pierdes mucho tiempo hasta que consigues realizar otro. Mientras que con un mazo ligero que yo creo que son de los mejores. Si pierdes un push, si fallas un push puedes intentar otro en poco tiempo. Con lo cual creo que el atacar constantemente al rival hace que un mazo sea más efectivo. Ahí veis como ya solo le queda defender. Ha conseguido reducir la vida de la torre a prácticamente nada. Le queda 300 y solo con defender puede lograr la partida. Aún así va con montapuerco el rival pues emplea y veis una choza. Pero la partida ya está definida porque con el rocket acaba con la vida de esa torre en los 10 segundos que le queda. Bueno tiene que usar el rocket ahí. Lo intentó bien el rival intentando sorprender. Pero ya pues con montapuerco o rocket tarde o temprano va a acabar con esa torre. 20 de vida y ya con el rocket pues... Ah no mira al final con el tronco. Pues con el tronco acaba con el rival. Muy buena partida y lo que os digo que espero que os haya gustado el mazo que os traigo. Sé que no subo tan a menudo Clash Royale pero creo que la ocasión lo merecía ¿vale? Copiar bien este mazo y pulirlo ¿vale? Podéis cambiar algunas cosas. Siempre digo que la experiencia personal es lo que hace de cada aldea. En este caso cada mazo algo único y lo mejor posible ¿vale? Si veis que en vez de la princesa os funciona mejor otra carta, cambiarla e ir adaptando el mazo a vuestras necesidades. Espero que os haya gustado el vídeo chicos. Mandarle un fuerte saludo a Rubén. Gracias por este mazo. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!